Noticia Internacional En materia internacional nos vamos a Nueva Zelanda, al menos 5 muertos y varios desaparecidos por erupción del volcán. Al menos 5 personas han muerto y existen varios desaparecidos a causa de la erupción este lunes del volcán Huacarí, en una isla deshabitada al noreste de Nueva Zelanda, donde se encontraban medio centenar de turistas, mientras que autoridades aseguran que como mínimo una decena de víctimas permanecen atrapadas en el lugar. La policía señaló que el número de personas que quedan en la isla tiene por lo menos dos cifras, aunque indican que desconocen la cantidad exacta y el estado de estas. Debido al alto riesgo, los equipos de emergencia no pueden acceder a la isla, que permanece inestable y con posibilidad de nuevas erupciones, apuntó el Vicecomisionado de Operaciones Nacionales de la Policía. El oficial indicó que los muertos son parte de las 23 personas de varias nacionalidades, que fueron rescatadas de la isla y que se encontraban en ella en el momento de la erupción. Otros supervivientes han sido trasladados e ingresados a hospitales para tratar sus lesiones, en su mayoría quemaduras, aunque no se ha precisado el número de heridos. La erupción ocurrió a primeras horas de la mañana de este lunes, con la expulsión de rocas y una gran cantidad de nube de ceniza sobre la isla de Huacarí, también conocida como la Isla Blanca, y que se encuentra a 48 kilómetros al este de la Isla Norte. Un grupo de excursionistas se encontraban cerca del cráter minutos antes de la erupción, según imágenes de una cámara de seguimiento instalada en la zona. El Ejército de Nueva Zelanda indicó que un avión de reconocimiento Orión sobrevuela el terreno en tareas de búsqueda de posibles supervivientes. Para Noticia. Impacto.